Hola, soy Gloria Romero y te voy a contar cómo inició el Taller de Gloria. El Taller de Gloria es una tienda de manualidades, así se ha convertido a lo largo de 20 años. Actualmente manejamos diferentes técnicas, es decir, manejamos madera country, el pintado de piezas para diferentes temporadas, técnicas mix media, en donde ocupo actualmente sellos, moldes, esténciles, es una mezcla de varias técnicas. También manejamos estarcido, que es hacer cosas con puro esténcil. Los productos que ofrecemos actualmente es madera country, de todas las temporadas del año, es sellos, que es para hacer técnicas mix media, esténciles, turas, pinceles y complementos para estas técnicas. El mayor reto es estar en la presencia del público durante 20 años. Yo creo que día a día hay retos muy importantes en cuanto a qué productos hay que sacar, pero algo que me pareció importante fue durante la pandemia. En ese momento no sabíamos si las manualidades eran lo principal, pero dimos la vuelta y se convirtió en que duplicamos las ventas, porque la gente quería hacer manualidades, entonces más bien los retos son día con día. Fue una invitación a visitar la expo de una prima, y desde ahí yo quedé enamorada de la expo. Empecé a hacer yo manualidades particulares y después eso me inspiró para poner una tienda y a partir de poner la tienda quisiera presentarme como expositora. Te esperamos en Expo Mercería y Manualidades del 24 al 27 de mayo en el Stand 106. Y recuerda, nuestras redes sociales son Taller de Gloria, Facebook, TikTok, YouTube. Ahí te veo. Gracias. 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 Gracias.